Listo, ok, seguimos nuestra primera sesión. Ya espero que hayan podido desarrollar y descubrir qué había al tope de este gráfico. ¿Verdad que no era difícil o les creó muchas dudas? Vamos a pasar a revisar juntos este gráfico y continuar con el conjunto de elementos que nos van a poder llevar a entender qué es merca de servicios y todos los elementos que... Leyendo esta reflexión o este comentario que en un artículo de prensa comentó Iñaki Saiz, que es el fundador de la empresa A de Coco, de las bebidas, que estoy seguro que muchos han probado, dice, los consumidores son más exigentes en los 80. Era principalmente una cuestión de calidad. En los 90 nos fuimos más a lo que hablábamos de precio. Y hoy dice, es un asunto de conveniencia. Y este será el determinante de los productos en los 15 años. ¿Qué les parece esta reflexión? Consumidor más exigente, estamos claros. En los 80 nos hablaba de un elemento que era cuestión más de calidad. Y hoy yo diría que, agregando lo que nos comenta Iñaki, para mí es la unión de los dos siglos. Es calidad, más precio, más conveniencia. Para mi cliente, eso nos va a dar igual al servicio. Y va a llevar, por ende, a que ellos compren los productos. Entonces, entendiendo esto y viendo la importancia del cliente, efectivamente, ¿cuál era la palabra que teníamos que poner en la parte superior? Lealtad del cliente. Obviamente, todas las empresas queremos llegar a la lealtad del cliente. Y vamos a ver que no solamente es la lealtad, sino como empresa, pues, obviamente queremos reunir, recaudar ingresos, ¿no? Que es el famoso ROI, Return of Investment, ¿no? Es lo que queremos lograr para todo negocio. Pero, efectivamente, para poder lograr todo esto, tenemos que ofrecer un buen servicio, tenemos que dar un soporte en el cual logremos la confianza de nuestros clientes por los distintos medios que hoy día nos acompañan, desde las redes sociales hasta el tradicional, que puede ser una llamada telefónica. Todo esto indicando lo que lo estamos cuidando, que integramos todos estos elementos, que estas manos, somos manos amigas, manos que queremos brindarle soluciones integrales en el cual eso, pues, con calidad y un buen servicio, va a permitirnos generar la lealtad. Entonces, para nosotros entender mercade servicios, vamos a pasar por todo el conocimiento de estos elementos. De allí, el gran énfasis en que ustedes comprendan qué es mercade servicios y cuáles son los elementos que la integran para que podamos ofrecer un servicio de calidad, un servicio diferente, que es por ello que también tocamos lo que corresponde a lo que es la parte del valor. ¿Ok? Entonces, please, no olvidemos todas estas palabritas que están aquí en este slide porque integran todo lo que queremos verificar. ¿Ok? Entonces, vista este slide, ya vamos a pasar a ver los tres videos que necesito que hagan una reflexión de ellos para que podamos llegar al objetivo final de esta primera semana, que es que logren hacer una infografía reuniendo todos estos elementos que hemos visto hoy. Si vemos estas imágenes, pues, vemos qué podrá ser esto, qué podrá ser esto, qué podrá ser esta imagen del jovencito que tenemos aquí. Me regreso que se me fue el slide. Pues sí, queremos asociar que necesitamos conocer al cliente, que a su vez necesitamos estar seguros que estén satisfechos, que hay que identificar en el momento que se hagan cuellos de botella porque los debemos evitar y por eso vamos a ver la PE de procesos, ya vamos a ver las estrategias de marketing más adelante y cada cliente tiene gustos y necesidades diferentes, entonces por ello tenemos que entender qué es segmentación. Entonces, todo lo que es experiencia, lealtad, qué le agrega valor, cómo segmentamos, cómo producimos el efecto wow, que por eso es que está este niño aquí. Esta imagen lo que representa es el final. Para en un servicio ser diferente y producir una experiencia cautivadora de impacto, esta es la imagen que nosotros queremos siempre lograr en nuestros procesos de servicio o como resultado final del servicio. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a ver tres videos. El primero es un video de Kotler para aquellos que no han visto Mercadotecnia antes, pues les va a dar un background interesante y después vamos a ver dos videos más que van a reunir qué queremos y qué quiero que comprendan de Mercadotecnia.com. Paso a Brightspace. Hagamos el clic al video que necesito que vean. Estamos aquí en Brightspace y vámonos ahora a la sección videos. Nos vemos en unos pequeños minutos, unos cortos minutos. ¿Ok? Ok, entonces ahora vamos a definir servicios. Vamos a definirlos, vamos a pasar por definiciones muy estructuradas a luego a construir una definición mucho más general, amplia que es lo que se está usando últimamente. Como verán, hay miles de definiciones. Yo lo que busco es que ustedes puedan aterrizar los elementos básicos de lo que conforma qué es un servicio y qué podemos decir de marketing de servicio. ¿Ok? Si nos vamos a una definición general, partimos un poco a decir que servicio es una actividad o una consecuencia de servir. Cuando hablamos de actividad y consecuencias, literal, piensan en el verbo actividad y consecuencias donde busca generar algo que satisfaga a un cliente o a un consumidor o a un futuro comprador. También, cuando hablamos de un servicio en general, puede ser el cúmulo de tareas. Aquí se me fue la pantalla, mi pantalla es Touch. Cúmulo de tareas desarrolladas por un actor para satisfacer las exigencias de su cliente. Volvemos al fin de satisfacer esas exigencias. O también se puede decir que un servicio es un bien de carácter no material. Se recuerdan cuando hablamos de las características de los servicios de manera muy general, a eso nos referimos con un carácter no material. ¿Por qué? Porque es intangible, no lo podemos por lo general tocar. y pertenece a sector terciario de la escala industrial. Esto lo vamos a ver como cierre, van a ver cómo en su infografía tenemos que desarrollar qué es esto del sector terciario. Entonces, de manera muy general, eso es servicio. Vamos a pasar a construir un poquito más la definición de servicio. En términos simples, sí, son actos, son procesos y desempeños proporcionados o coproducidos. Esto de coproducidos tiene que ver con ese hecho de que tanto el cliente como el empleado trabajan en conjuntos para poder tener una respuesta, una solución a ese servicio que uno quiere adquirir. Entonces, por ende, cuando hablamos de servicios, dicen, son actos, procesos y desempeños proporcionados o coproducidos por una entidad o persona para otra entidad o persona y piensen literal en B2C, B2B y no da como resultado ninguna propiedad. Esto es básico en los servicios. Uno no tiene propiedad en un servicio en cambio de un bien si tenemos la propiedad. Es tuyo, tú lo compras y es para ti. ¿Vale? Un ejemplo para entender esta parte de tangibilidad y no tangibilidad de un bien o de un servicio, piensen en IBM. ¿Qué venden? Bueno, principalmente computadoras, router, impresoras, eso es lo tangible. ¿Y qué se convierte en no tangible? Todo aquello que viene como ese servicio post-venta, ese momento donde se reparan y se mantienen los equipos, el hospedaje de las web, es cuando hablamos de servicios. Es aquel momento donde un bien lo puedes convertir a algo donde el servicio es fundamental. entonces este concepto podría reunir un poco mejor cuando pensamos en servicios donde participa también un bien ese servicio post-venta. Por eso es que habla de actos y desempeños intangibles coproducidos y proporcionados para los clientes. Entonces, en sí, servicios, tenemos tres puntos importantes. Una definición universalmente aceptable de los servicios hasta ahora no lo hemos logrado. Lo básico es que queremos buscar tanto como los bienes como los servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles por lo general beneficios. ¿Sí? Bienes como servicios que son productos. Lo más diferenciador es que el cliente tiene que experimentar el servicio para conocerlo realmente. Por ello, la importancia de comprender sus características del servicio que las vamos a ver en la siguiente semana y eso nos va a permitir entender estas diferencias que se basan fundamental en la experiencia y en las características en lo básico de un servicio. Conformado siempre por la P de persona. Hay que satisfacer, identificar expectativas, lograr que esa experiencia sea cumbre que genere una emoción en nuestro cliente para generar así un valor y por consiguiente al final con la fórmula de servicio llegar a generar una lealtad. Entonces, en sí, todos estos pececitos son los que tenemos que pescar, ¿verdad? Imagínense que ellos son nuestros clientes. Entonces, bien sea un producto, bien o servicio, siempre queremos captarlos a ellos. Pero en servicio, lo más importante es que lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de las experiencias que les generemos. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio donde queremos identificar qué son los bienes y qué son los servicios y qué son los productos. Pasando a entender y a dejar claro con este slide las diferencias básicas ¿no? De un bien en servicio. Hago énfasis en la palabra básica porque van a ver que el servicio es parte de lo que revisaremos en el tema 1. tiene otras diferencias que nos van a permitir a poder desarrollar estrategias más eficientes y diferentes. Es por esto que vamos a estudiar qué es esto de la intangibilidad, qué pasó con las P. Hay unas P diferentes, las 4 P de marketing, hay unas P de servicios. Sí, vamos a ver esos elementos, esas características, esos conceptos que conforman a cada uno de ellos. Entonces, vamos a cerrar bienes, objetos, dispositivos o cosas. Sí, entonces los servicios que dijimos que son hechos, actividades o desempeños y en sí, pues el producto como hemos visto en las definiciones de la cápsula 3 puede ser un bien o puede ser un servicio. Adicionalmente a ello, ¿qué podemos decir entonces en base a los servicios? Su producción puede o no vincularse a un producto físico y se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores. Efectivamente, aquí con estas imágenes cliente y la que ya vimos en detenimiento sobre la lealtad y los elementos que componen a un servicio para lograr la lealtad del cliente, nos refleja este concepto en lo que expresamos sobre de qué manera sirviendo, produciendo un servicio puede generar una satisfacción del cliente. Vamos a referirnos a este concepto que yo siento que nos reúne todos los slides que hemos visto anteriormente. un servicio es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Esto es básico. Su producción puede o no puede vincularse a un producto físico y se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores o bien clientes. como dijimos al inicio como vieron incluso en su evaluación del quiz en servicios hablamos más de clientes que de consumidores y esto parte por el hecho que el cliente vive la experiencia y no precisamente lo consume. El consumidor lo hablamos más para productos tangibles como son los bienes. Entonces, elementos que podemos destacar en este slide como verán nos referimos a que son actos o funciones que una parte puede ofrecer a otra esencialmente intangibles no tienen ninguna propiedad esto de ninguna propiedad lo vamos a ver cuando revisemos las características de los servicios el adelanto que les doy es que un servicio es algo que tú lo vives lo experimentas pero no necesariamente tú tienes poder sobre ese servicio ok este piensen voy a hacer una pausa para que identifiquen por qué no tenemos ninguna propiedad y lo vamos a revisar cuando veamos las características del servicio ¿si? esta imagen que acompaña este slide como verán si yo consigo no solamente tener rentabilidad en mi negocio sino que mi cliente esté satisfecho obviamente esto va a llevar al éxito y por eso es que vamos a ver mercade de servicios por eso es que vamos a entender la importancia de los servicios y cómo podemos manejar estos elementos para fortalecer nuestras estrategias a la hora de vender un producto si el servicio es 90% actitud 10% realidad ¿a qué se refiere eso? que definitivamente todo lo que tiene que ver con las emociones las experiencias que viva el cliente van a detonar en los elementos que influirán en esa en esa vivencia del servicio por eso les pongo este slide para que estén pendientes como si las emociones y todo lo que es la palabra experiencias que van a ver como una y otra vez no solamente la vemos en esta materia sino que a medida que el consumidor se ha vuelto más exigente todo depende de una estrategia y fíjense que efectivamente es 10% de la realidad porque todo lo demás es como tú lo vivas y lo percibas ¿sí? entonces si cerramos un poco mercadotecnia de servicios y servicios va más allá de la simple producción de un bien y algo importante debe identificar y garantizar la calidad del servicio calidad va a ser otro concepto que vamos a ir desmenuzando poco a poco en la semana siguiente para diferenciarnos una vez más del servicio versus los bienes ok entonces lo que estamos identificando y lo que quiero que les quede claro es que efectivamente el cierre de esta definición de mercado de servicios es que el hecho de la influencia antes de la compra a diferencia que en el marketing de bienes es básico es básico que la calidad que se presta es básica la atención que le damos al cliente y esa esa influencia que tiene el mismo cliente durante la compra en mercado de servicios es lo que nos va a ir diferenciando de el marketing de bienes para continuar entendiendo estas diferencias punto que lleva a la diferencia en los servicios si vender más como experiencia de consumo experiencia de compra experiencia de uso si levemente una vez que entendimos que pasa con los servicios ya podemos hacer una definición de que es marketing de servicios el punto básico que va a generar una diferencia en los servicios es que comprendamos las características que son estos que tanto hablamos de características del servicio el servicio a través de su intangibilidad de su inseparabilidad de si es homogéneo o heterogéneo de la parte de caducidad que es lo que vimos en el slide anterior sobre el término de la propiedad estos cuatro elementos van a diferenciar constantemente un bien de un servicio el servicio es intangible por lo general es inseparable ¿por qué? porque no se puede dar un servicio sin la participación del cliente y el empleado es heterogéneo porque definitivamente un servicio cambia la clase de hoy el tono de voz de la maestra de hoy probablemente es muy diferente al de la clase de mañana su clase de hoy de economía de ayer de matemáticas de investigación de mercados probablemente estuvo compuesta de diferentes acciones y actividades que le hicieron variar con respecto a la que van a presenciar el día de hoy a eso nos referimos con este elemento e igualmente lo que es la ausencia de propiedad que tiene que ver con la caducidad y con elementos como vamos a administrar la demanda va a ser una variable que tenemos que analizar para entender los servicios ¿ok? vamos a cerrar hoy con la fórmula de servicios para mí la fórmula de servicios que tenemos que revisar durante este semestre en cada una de la semana se va a dividir en calidad más valor es igual a servicio si vemos qué pasa con la calidad y cómo influye en el comportamiento del consumidor cómo influye en las compras cómo influyen los procesos vamos a poder entender cómo servir si vemos qué significa esta variable que está en tantas materias a lo mejor hablamos de valor pero vamos a ver qué es esto de valor cómo agregamos valor costos monetarios y no monetarios todo ello nos lleva a un buen servicio y si tenemos un buen servicio ya sabemos que podemos generar ¿qué? satisfacción algo básico para la empresa es el retorno de la inversión que no solamente sea que traiga ingresos sino que yo pueda tener un retorno de la inversión que yo estoy haciendo por ofrecer un buen servicio y obviamente llegar a la lealtad ¿ok? vamos a darle paso entonces a el cierre de este slide entendiendo que calidad más valor es igual a servicio y si yo doy un buen servicio producto de cumplir con la satisfacción de esas expectativas que tenía mi cliente superando su experiencia pues el cliente va a estar satisfecho y ya veremos qué pasa con la lealtad en la última semana no necesariamente un cliente satisfecho es un cliente leal pero no me voy a adelantar sino esto lo vamos a ver más adelante ahora enfoquémonos en calidad más valor es igual a servicio y el servicio depende de las experiencias que tengan mis clientes y de que yo pueda cumplir con esas expectativas por consiguiente van a ver cómo en la semana 2, 3 y 4 nos vamos a centrar en entender experiencia y calidad acompañado obviamente de los elementos del servicio que son sus características y sus 3P de servicio ok ahora vamos a pasar a revisar a la actividad integradora nos vamos a ir a Brightspace y allí podrán revisar qué tenemos que hacer ok ¡ September! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.